Caminando en la última estación, ¿qué harás de poder? La mañana en el vacío y el pantalón para encontrar el sol. La mañana en el vacío y el pantalón para encontrar el sol. Tu voz y voz Tu miedo, tu fuerza volará Mi corazón en el sur Con esta hora del suelo y la calle Tú, tu alma y tú Así que la lucha va a te ver con el corazón Y la lucha va a te ver con el corazón Tu voz y voz O te hacen, soy paño A pensar en todo lo que hay que hacer Y a ti te encontré, bien detrás de mí Y así disparé ¿Quién me da tu corazón estrella en media de mi piel? ¿Quién es tu alma? ¿Tú se te lo leí? Y sé por ti ¿Quién es la memoria de parte de ti? ¿Quién es tu corazón? ¿Quién es la palabra? Se escribió la voz en las noches de la cita del río Nadie se quiere ir, todos siguen aquí 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 ¡Disto tiempo!